...de preguntas. ¿Qué te pasa con F? No, no, el pregunto no, los sueños sexuales... Y claro, los sueños sexuales... Y tenemos un caso que ha andado circulando por los medios. ¿Cuál? ¿Cuál? El sueño sexual. El de Pombo. El de Pombo, exacto. Ah, sí. Si, Noelia. Noelia Pombo. Él dice que soñó con Tinelli que la agarraba y la despertaba. Bueno, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? ¿Es algo que ella desea o algo que se le vino por...? No, es algo que posiblemente ella haya deseado y en su experiencia, en su sueño... ...le fue bien. Yo te voy a contar un dato interesante. ¿Y el deseo se va? Ah, perdón. ¿Cómo? Por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Cuándo se realiza? No, cuando en el sueño lo realiza. No, después quedás para decir que esto se haga o se haga. No, a veces se da. Se da. Se cumple. Se cumple. Por ejemplo, yo he tenido casos de personas que han tenido sueños en donde mataban a alguien y la persona murió. ¿Qué? Pero eso no se... Pero no lo mató. No, 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 por supuesto. Ahí ocurre un tema bastante delicado, que es una mezcla de placer, por un lado y culpa. Y sí, me imagino. Por sentir el placer por la muerte del otro. Igual cuando uno dice, soñás que se te muere un hijo. Y te dicen, tranquilo, le alargaste la vida. ¿Esto? No, no, no. Eso forma parte de los tantos mitos. Por ejemplo, soñar con escaleras. ¿Hay simbolismo realmente? Sí, la escalera es un símbolo. ¿Qué quiere decir? Es un símbolo universal. Y depende como sea el formato. A ver. ¿Tiene que ver escalera caracol? No, 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 ese es un punto, sí. La escalera es algo que la gente llama y pregunta mucho sobre la escalera. Por eso te pregunto. Y bueno, la escalera es el símbolo universal de la ambición. Ah, es de crecimiento. Es de crecimiento, sí. Y si la subís o la bajás, es lo que... Es como, es el equivalente psicológico, es el equivalente de los sueños de vuelo. El sueño de vuelo es un sueño de ambición. ¿Qué es eso? Ah, porque sí, hay gente que sueña que vuelo. El sueño de vuelo es un sueño placentero, positivo y es extremadamente multívoco. O sea, tiene muchas interpretaciones. Lo mismo el sueño de caída. El sueño de caída es un símbolo universal, sobre todo asociado con la depresión, asociado con el fracaso, asociado con muchas otras funciones psicológicas. ¿Todo sueña en color o en blanco y negro? ¿Esto o la gente...? Porque muchos dicen, sueñó en color y otros dicen, yo sabés que sueño en blanco y negro. No, no, el punto es la intensidad y la nitidez del sueño. O sea, cuán nítido es, cuán vívido es el sueño. En la dividez del sueño está este juego de colores en donde uno presta más atención a un contraste de color uno más que el otro. Lo que me llama la atención de los sueños es que uno no lo ve como a través de los ojos. Uno se ve, o por lo menos en mi caso. Yo veo como si tú fueses un espectador. De afuera, claro. Yo sé que esa soy yo, pero yo no estoy adentro de esa. No, tal cual. Yo estoy como observando. Tal cual, es un sueño disociado. O sea, vos tenés sueños en donde vos estás involucrado en la acción y ves el acontecer de los eventos. Pero vos estás de observador, digamos. A veces estás involucrado y otras veces estás de observador. Y esto de cambiarle, por ejemplo, yo sé que sos, este es parra, pero está vestido de mujer. Es una mujer, pero sé que es parra. Sí. Y mientras de eso... Bueno, eso es un fenómeno que se conoce, es una operación nonírica que se conoce como condensación. O sea, es el proceso por el cual dos imágenes están de alguna manera fusionadas. Por ejemplo, es típico el sueño, hay un sueño clásico en la historia de la psicología en donde un paciente le dice a un analista que tiene sueño en el cual mata a un gato y él siente placer por matar a ese gato. Pero al mismo tiempo culpa por matar a ese gato. Entonces el analista le pregunta, bueno, pero ese gato, ¿a quién es? Ah, bueno, lo que pasa es que ese gato pertenece a mi suegra. Y yo en la profunda... Entonces, de alguna manera ese fenómeno que llamamos condensación y desplazamiento, que es una operación onírica, ocurre en casi todos los sueños. A ver, los sueños son atemporales. Convengamos que lo pasado, el presente y los deseos del futuro se mezclan de alguna manera. Entonces es muy típico este sueño en donde vos estás en la casa de tu infancia... Y te ves de chiquito. Y te ves, claro, digamos, estás adulto en la casa de tu infancia. Está bien, se entiende. ¿Y qué es cuando uno sueña con algo y, no sé, pasan dos años con una casa antigua y en tres años la conocés? Y dijiste, yo esto lo soñé. Yo acá estuve, como si fuera un déjà vu. Bueno, a ver, sí. O es una ciudad también. Eso puede ocurrir en sueños, también puede ocurrir en vigilia, le llamamos déjà vu. No, en términos generales, a ver, puede ser una forma... A ver, hay muchos temas acá involucrados. Uno puede tener que ver con, también, deseos, expectativas, hay cierta estructura gestáltica que uno tiene, un ideal de algo. Que luego se cumple en algún tiempo. Debemos recordar que, cuando yo te comentaba esto de que la memoria está involucrada en los sueños, una pregunta importante es, digamos, ¿para qué soñamos? En realidad, básicamente, los sueños son un conjunto de diapositivas o de slides, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un sueño en el cual veo la casa de la infancia, un murciélago, un bote, un lago, yo mismo. Entonces, la construcción del sueño depende, fundamentalmente, de la subjetividad propia que tiene la persona a la hora de tener sueños. Te voy a dar un ejemplo. Yo te construyo un sueño con estas imágenes. Por ejemplo, yo soñé que salía de la casa de mi infancia, iba por un camino, llegaba a un lago, tiraba una caña de pescar, y de repente, del mar salía un enorme murciélago con el rostro de mi mamá, monstruoso, que me persigue, y yo voy a la casa de mi infancia y mi papá me abraza, ¿sí? Naturalmente, ¿cuál será la interpretación de este sueño? La detestás y tu padre te protege. Sí, necesitas protección. Sí, tu papá te protege. La necesidad de una protección parental de una madre castradora, agresiva, etc. Exacto. Sí, lo de pareida, claro. Te cuento otro sueño. Yo iba en un bote, pescando, y de repente veo un montón de murciélagos que salen del lago, y yo voy corriendo, entro a mi casa, me encuentro con mi mamá, me abrazo. Protectoras. La imagen de una... Entonces, en realidad, las imágenes del sueño son como figuras que luego, en un nivel preconsciente, cuando despertamos, tenemos la necesidad de buscar una coherencia interna a esa narración del sueño. Entonces, el sueño, básicamente, es una metáfora. Es una metáfora del inconsciente que se articula bajo la forma de un cuento o de una historia. Entonces, cuando todos contamos sueños, lo que estamos contando, básicamente, es una historia cuya estructura depende de nuestros propios sentimientos, nuestro pasado, nuestra historia divina. Sí, todas las imágenes que tenés en el cerebro, vivencias, sentimientos... Tal cual. Pero ahora esto nos explica...